Para toda la familia Muy buenos días y bienvenidos a En Voz de las Víctimas El programa donde las víctimas del conflicto armado tienen voz Por eso nuestras líneas ya están abiertas Aquí en Teleantioquia 232-4604-018-051-5015 Hoy tenemos dos invitados bien especiales como siempre Para hablar del nuevo modelo de atención humanitaria Tenemos a Gerardo Vega Quien es el director de la Fundación Forjando Futuros Bienvenido Gerardo Gracias, muy amables a ustedes Igualmente tenemos a Jorge Mario Alzate Quien es el director territorial de la Unidad para las Víctimas Aquí en el departamento de Antioquia Bienvenido también Jorge Mario Muchas gracias, un saludo a todos los que nos están viendo en los municipios A Gerardo y a ti Y claro que sí, bienvenidos todos nuestros televidentes Nuevamente recordar las líneas telefónicas Para que se comuniquen con nosotros No solo para hablar del tema del día Sino que también aquellas personas que tengan algún tipo de trámite Alguna consulta, alguna pregunta Lo pueden hacer a través del 232-4604-018-051-5015 Vamos a comenzar entonces con este nuevo tema de atención humanitaria Jorge Mario, ¿qué es? ¿en qué consiste? Bueno, recordar que el tema de la atención humanitaria no es un tema nuevo Lo hemos abordado desde la ley 387 Lo nuevo es el modelo Es el modelo Siempre hemos hablado de una ayuda humanitaria Y está en el marco de los principios rectores del desplazamiento forzado por Naciones Unidas Que retoma la legislación colombiana Lo que hemos hablado ya es que en el marco de la ley 1448 A través del decreto 2569 Ya se implementa un nuevo modelo para entregar la ayuda humanitaria Que fundamentalmente está basado en un diagnóstico familiar Donde se identifican, digamos, las carencias y las capacidades de ese hogar En el cual participa la familia Básicamente es eso Porque antes ocurría de otra manera Digamos que con este momento Podríamos tener una radiografía exacta de la situación del hogar Eso quiere decir, Jorge Mario Que hay una actualización Las personas deben acercarse a la unidad Para poder acceder a este nuevo modelo ¿O qué deben hacer? ¿Es la unidad la que se acerca a ellos? Mira, como les mencionamos Antes la ayuda humanitaria se entregaba independiente Digamos si la persona tenía información actualizada o no Sí Entonces aquí en Antioquia ya tenemos gente de hace 15 o 20 años registrada Como víctima por desplazamiento forzado Y la única información que tenía la unidad Era en el momento en el cual la persona tomó la declaración Con su grupo familiar como estaba en ese momento Ya en 15 años o en 10 años Esa configuración de ese grupo familiar ha cambiado mucho Y la situación social, económica de esa familia también Es posible que esté en una situación vulnerable O quizás puede estar peor O puede estar mucho mejor de lo que está actualmente Entonces lo que se hace con esta caracterización Es tener una información actualizada Y pues obviamente se debe acercar a un punto de atención más cercano Si nos están viendo los municipios Pues al enlace municipal, ¿cierto? Para que haya un proceso de agendamiento Entonces la unidad tiene dos maneras de contactarse con el ciudadano Bien sea telefónicamente O bien sea que haya una jornada Y lo podamos hacer presencial nosotros allá Esa actualización Sin embargo Ya digamos hay otros mecanismos Ahorita vamos a hablar de un tema que se llama el pari Que esto ha generado mucha controversia Pues muchos lo conocen Pero vamos a profundizar más adelante En el programa de cómo se puede Digamos también actualizar esa información Aunque Jorge Mario ya acaba de decir Que las personas que están en los municipios En particular del departamento de Antioquia Y los demás departamentos donde nos ven Aquí en el país Pues se pueden comunicar también A la línea telefónica 018-091-1119 Que es la línea nacional Dispuesta por la unidad de víctimas 232-4604 y 018-051-5015 Esas son las líneas que ustedes Tienen disponibles aquí en Teleantioquia Para poder aclarar todos los casos que tienen Como Ángela, bienvenida Muy buen día Buenos días, doctora ¿Cómo le va Ángela? Cuéntanos cuál es el caso que tiene Mi caso es que yo en el 2012 Presente los papeles para una insinucia Reclamación por homicidio Y el año pasado hice priorización Por mi padre Infermación de edad Y este año por enfermedad Y está en unas condiciones muy críticas Necesitamos como Con que darle una mejor calidad de vida Y cada que llama a un votado Me dice que tengo que esperar Que tengo que esperar Que esto es un agendamiento Entonces yo necesito ver qué puedo hacer Muy bien, Ángela Explicando qué tenemos en el registro Qué hay en el registro Qué hay en la base de datos Y eso es lo que le podemos informar Esta semana Espera una llamada Para la documentación Que está pendiente Nos dicen El caso está en documentación Debe faltar algún documento O la renovación de algún documento Y por lo tanto Espera la llamada Para coordinar una cita Esta semana Gerardo Gerardo, desde la óptica Desde el punto de vista De la Fundación Forjando Futuros Cuando la unidad para las víctimas El Estado en particular Cambia a estos nuevos modelos De atención humanitaria ¿Cuál es la asesoría Que se le puede brindar Desde la Fundación A todas las víctimas Del conflicto armado Que se comunican con ustedes? Bueno, la oficina Y la fundación Los abogados de la fundación Están dispuestos A través, telefónicamente O con cita previa Para ayudarles en la orientación Sin costo alguno Sin ningún costo La asesoría que brinda Y la orientación Que brinda la fundación Lo hace de manera gratuita Porque tenemos unos recursos De cooperación internacional Que nos permiten Brindar esta asesoría De manera gratuita En cada uno de los trámites Sabemos que la fundación Está enfocada últimamente En el tema de víctimas A través del proceso De justicia y paz Los casos que quedan pendientes Y además los casos De la restitución de tierras Pero desde luego En este tema humanitario También se presta una asesoría De manera directa De manera telefónica O de manera presencial Con cita previa Recordar además Gerardo Que la fundación No hace parte del Estado Porque muchas veces Las personas se confunden Las víctimas Pensando que le pueden solucionar O que le pueden dar respuesta A su caso particular Desde la fundación No, eso es una responsabilidad Exclusiva del Estado De la unidad de víctimas Para eso fue creada En la ley 1448 Nosotros lo que hacemos Es un acompañamiento Prestamos un servicio De orientación De divulgación De formación Y en algunos casos Llevamos la representación legal De las víctimas Cuando lo requiere Y cuando ellas lo desean Muy bien Gerardo Jorge Mario Ahora con este nuevo modelo De atención humanitaria Usted mencionaba El pari Que muchas personas Se confunden ¿Hace parte De este modelo El pari ¿Y qué es? El pari Es una encuesta Donde le hacen Varias preguntas A las víctimas De desplazamiento forzado Hago la claridad Solamente son para Víctimas De desplazamiento forzado Que quieren Digamos Acceder A algún tipo De oferta especial Del Estado Especialmente En medidas de asistencia Aquí se valora El tema De la ayuda humanitaria Concretamente Entonces El pari Es el plan De asistencia Atención Y reparación Individual De un hogar Entonces hay dos momentos Pari Digámoslo así Un momento en el cual Para las entregas De ayuda humanitaria O remisión A la oferta O ya en el segundo momento En el tema De la reparación Nosotros lo hacemos Como lo dijimos De manera presencial A través de nuestros enlaces En los centros de atención La gente puede ir Inmediatamente Se puede Digamos Agendar Se le puede hacer En ese momento Se verifica su situación Y Tiene la unidad 60 días Para dar respuesta Y hay un cambio Aquí en eso Es que ya Dado que Hay mucha gente Que es muy difícil La comunicación O no tiene acceso Tan fácil Digamos Como a desplazarse Nosotros También estamos buscando A través de otras Fuentes contrastadas A través del CISBEN O a través de otros Programas del Estado O de jornadas De caracterización Que hacen las alcaldías Poder combinar Esa información Con la del Pari Para poder Tener información Mucho más actualizada Del hogar Y poder focalizar De manera mucho más Eficiente Los recursos En la atención humanitaria A las personas Que lo necesitan Ya Hay un cambio Ahí Digamos Antes no se hacía evaluación Ahora se hace la evaluación Si alguna persona Escribió Coloca un derecho De petición Yo creo que me entregan Ayuda humanitaria El gobierno Le va a decir Primero hay que evaluar Su situación actual Por lo cual le pedimos Acerca un centro de atención O le dan una cita Para llamarlo telefónicamente Y esos centros de atención Y esos centros de atención Jorge Mario Aquí en la ciudad de Medellín Están en Beléncito En Caunces Y también en Palermo Para las personas Que están en la capital Antioqueña 232-4604-018-051-5015 Para que se comuniquen Con nosotros Y resuelvan Todas las dudas En especial Esta de la encuesta Pari Que son muchos Muchos los televidentes Que han estado llamando Para preguntar Precisamente por ella Y tenemos a Blanca Bienvenida Buenos días ¿De dónde nos llama Blanca? Buenos días Es de Medellín Muy bien Blanca ¿Cuál pregunta tiene usted? Quería saber Porque es que a mí Me están demorando Demasiado las ayudas humanitarias Yo hace más de un año Que hice la solicitud Para la ayuda Me dijeron que me dejaban En el estado para el Pari Llamé después de tres meses Y nunca Nunca me lo hicieron Luego me informaron En diciembre Que me habían enviado Una ayuda Para la costa Yo nunca he vivido Por allá Nunca he ido Jamás por allá Y ya me dicen Que Ya me dicen Que la Que la devolvieron Y que no saben Cuando Cuando me podrán atender Y nunca me dan Una respuesta eficaz Bien Blanca Esperamos darle aquí Una respuesta eficaz Como bien lo dice usted Gracias por comunicarnos Y vamos a empezar Primero con Gerardo Que le dé la respuesta Para luego ampliar Con Jorge Mario Nos dicen Que está incluida Por desplazamiento Está Han adelantado El Pari O sea El estudio De actualización El Pari Yo quería complementar Un poco Jorge Mario A la vez señalar Que tiene que ver Con tres aspectos básicos Lo que es salud Alimentos Y alojamiento Porque después Porque después de 15 20 años Las circunstancias Han cambiado Claro Los niños crecen La familia crece La familia es otra En fin Puede estar Como decía Jorge Mario En peores O en mejores circunstancias O en iguales circunstancias Pero ha cambiado En la composición Del núcleo familiar A doña Blanca Decirle que Está incluida En el tema De desplazamiento Como víctima No sé la otra parte Jorge Mario Si pudiera Replicarla Jorge Mario Que le llegaba Una ayuda humanitaria Independientemente Del tiempo de desplazamiento Y de la evaluación El mínimo Podría recibir Dos ayudas al año Cierto Bajo este nuevo esquema Ya las personas Que han superado Esa situación De vulnerabilidad Que se les ha hecho Medición Pues ya no recibirán Más ayuda humanitaria Obviamente Tienen todos Los recursos legales Para interponer Digamos Esa O controvertir Esa decisión Sin embargo En el caso de ella Me informan Que ya se hizo La medición Y que Tiene derecho A que se le consigne El componente De alimentación Más no el de alojamiento Entiendo que ya fue notificada Ya debe presentar Tiene posibilidad Tiene 60 días Para presentar Un recurso Cierto Perdón Tiene 30 días Son 30 días En este caso Después en el tema De ayuda humanitaria 60 son cuando son Digamos Personas que están nuevas En el registro Entonces tiene 30 días Para controvertir Esta decisión Tenemos los datos De doña Blanca Vamos a darle una llamada Una cita Especialmente a ella Para que ella pueda aclarar Ya con más detalles Sus dudas Este es uno de los programas Jorge, Mario y Gerardo Donde las víctimas Deberían estar Muy pendientes Porque este es el tema Quizá Más controvertido Muchas personas Muchas víctimas Del conflicto armado Televidentes En voz de las víctimas Están llamando Constantemente A preguntar En especial Por este tema Del pari Tenemos una nueva llamada ¿Desde dónde? Paula, bienvenida Buenos días Desde Medellín ¿Qué pregunta tiene Paula? Lo que pasa es que A mí me estaba llegando La ayuda humanitaria Pues como siempre Se demoraba mucho Pero a mí me lo habían partido Y me daban la mitad El bienestar familiar Y la otra mitad Unidad de víctimas Y de repente No me hicieron El pari Ni nada Sino que Me rebajaron la ayuda En menos de la mitad Y el bienestar No me volvió a dar nada Entonces yo tenía Como esa inquietud ¿Por qué? Pues porque Le dan tan poca ayuda A uno Sin preguntarle Sin darle Como otro beneficio Paula, muchísimas gracias Por comunicarse Con nosotros Y aquí le vamos a resolver Jorge, Mario ¿Por qué pasan este tipo De situaciones Como el caso de Paula? Paula, ¿cómo estás? Mira, ustedes Pues digo Toda la población víctima En esa transición Antes la daba La alimentación La daba al ICBF Sí Y el alojamiento La daba a la unidad En el marco Del nuevo modelo de asistencia Ya el ICF No tiene nada que ver Con el tema De las ayudas humanitarias Lo asume 100% La unidad A partir del plan De desarrollo De este De este segundo gobierno Como el presidente Santo En ese caso En el nuevo modelo También de acuerdo A la medición Cambian los montos En el antiguo modelo Independiente del año O del nivel De vulnerabilidad Se consignaba La misma plata Aquí hay que entender Que también estamos En una transición De una parte Asistencialista Hacia un modelo Digamos más Hacia la reparación integral Donde también incluimos Otro tipo de oferta Entonces ya Digamos La ayuda humanitaria No es un subsidio Permanente Que se le esté entregando A la población Es muy posible Que así le llegue Pues todo el mundo Requiere plata Y seguramente Si le llega esa plata La va a utilizar Pero ya bajo Este esquema De medición No a todo el mundo Se le está entregando Ese recurso Sino que se remite A otra oferta Del Estado En temas de protección social En educación En salud O en programas Que tiene la alcaldía O en temas De generación De ingresos Oferta del SENA Pero también Cuando la persona Ha superado La situación de vulnerabilidad O sea Que ya no se le va a entregar Más ayuda humanitaria Podrá acceder Al tema de la reparación Eso es como Para ir aclarando Ese tema Que nos inquieta Tanto tanta gente Por supuesto que sí Jorge Amario Y en este nuevo modelo De atención humanitaria Además Gerardo Hay algunos inconvenientes Que se vienen presentando Y es Si yo soy víctima Del conflicto Y tengo algún dato Erróneo Es decir Un número De la cédula malo O de Cecilia Con S Por ejemplo Ahí que pueden hacer Las víctimas Es comunicarse Inmediato con la unidad A través de Los enlaces En los municipios Que hay O a través de las personerías Municipales Para que haya la corrección Mientras existen Esas dificultades Va a estar Parado O por lo menos Allí pendiente Esa reparación Hay que estar pendiente De esa información Constantemente Para si hay cambio De dirección Si hay cambio De teléfono Si hay cambio De estado civil De las personas Deben informar a la unidad Jorge Amario Quiere ampliar un poco Este tema Además si hay Algún inconveniente También en la información Del caso De la persona Pues mencionarle Que en los municipios De Antioquia Prácticamente En todos los municipios Con los enlaces Municipales Ellos tienen acceso A nuestro sistema De información Entonces allá Podrán ver Cuál es el estado Del hogar Si tiene programado Una ayuda humanitaria O no Si tiene una medición Ya en términos De carencia O no carencia Si tiene un acto Administrativo pendiente Por notificar O si hay que hacer Una novedad En términos de un nombre De un documento De identidad Entonces eso Es muy importante Acercarse a estos puntos Para poder tener Una información actualizada Muy bien ¿Qué pasa entonces Con las familias Mientras está Resolviendo Todo este tipo De recursos? Pues mira Dependiendo De la decisión Administrativa Puede ser que A la persona Le notifiquen Que tiene derecho Todavía Al tema De alimentación Pero en el caso De alojamiento No Pues la unidad Procederá a hacer La programación Del tema De la alimentación Lo hace mediante Un acto administrativo Donde una vez Se le dice Si le van a entregar Dos veces O tres veces Y eso queda consignado Digamos en ese acto Administrativo Y el frente Al otro caso Podrá interponer Los recursos Frente al tema Alojamiento Si ve que Efectivamente Él dice Que tiene Ese tipo de carencia Hay que decir Que aquí La unidad Cruza información Por ejemplo Si alguien está En el régimen Contributivo Y solicita Una ayuda humanitaria El Estado No se la va a entregar Hay una cosa Muy cruz Y la gente No cree Por ejemplo Si yo soy Un campesino Y pido mi ayuda Humanitaria Resulta que yo Tengo un crédito En el banco agrario Por cinco millones De pesos Para un tema Para producción De mi parcela El gobierno No le va a entregar La ayuda humanitaria Porque el hecho De que usted Tenga una capacidad De crédito Significa que usted No está en una situación De extrema vulnerabilidad Que tiene con qué responder Que tiene con qué responder Y que tiene capacidades Para autosostenerse Ese es como el principal criterio Entonces en ese caso Pues la gente Podrá poner sus recursos Y digamos Esperar Digamos La respuesta Digamos Del Estado Hoy estamos hablando Del nuevo modelo De atención humanitaria Que tiene la unidad Para las víctimas Aquí en el país Y particularmente En el departamento De Antioquia Ya que estamos Con el director territorial Y también Con Gerardo Vega Quien es el director De la fundación Forjando Futuros Tenemos una nueva llamada Y esta vez se trata De John Bienvenido John Sí, aló Lo escuchamos Buenos días Buenos días ¿Cuál es el caso Que usted tiene O la pregunta? Yo soy desplazado Del municipio De Cañagotas, Antioquia Sí Yo me desplacé En el año 2001 Y ya Nos hicieron Pues la evaluación De la ayuda humanitaria Entonces Nosotros ya habíamos Hecho el plan par Y entonces Me empujaron Nos entregaron La evaluación Entre el plan par Y nos dijeron Que no Que Que estamos pendientes De la reparación Administrativa Que en cualquier momento Nos llamaban Pero hasta este momento No nos han llamado Nos ponen pues Como muchas Muchas trabas Pues para lo de la Administrativa Ponen muchas trabas No nos dan una respuesta Contundente pues Importante saber Muy bien Si ya han recibido Ayuda humanitaria Ya recibieron Algún tipo Ayuda humanitaria Pregunta aquí Gerardo Ollón No Ayuda humanitaria No nos la dieron Sino una sola vez Y no nos la volvieron A dar Entonces nos dijeron Que estuviéramos pendientes Para lo de la De la evaluación De lo del plan par Y esa fue la respuesta Que me hicieron ¿Y hace cuánto Le dieron esa ayuda? Esa ayuda Hace por ahí un año Un año Muy bien Muy bien John Esperamos resolver Entonces la inquietud Que tiene Y en este caso Gerardo Que le podemos responder De estar pendiente De una llamada Están en la evaluación Están en la evaluación Informan internamente ¿Sí? Según lo que yo Te estaba entendiendo Ahorita que estabas diciendo Ya te hicieron el par ¿Cierto? Y ya te notificaron Ese acto Esa decisión De que no Te iban a entregar Más ayuda humanitaria Y que Estabas en la expectativa Frente al tema De la reparación Entonces Cuando las víctimas Por desplazamiento Superan esa situación De vulnerabilidad Se les hace La notificación Y en el centro De atención Se les puede aplicar El pari Para reparación Obviamente Hay que esperar No significa Que si me enviasen El pari Para reparación Por víctimas De desplazamiento Pues a mí me van a Indemizar inmediatamente ¿Cierto? Claro Se le hace el pari Y se le documenta El caso Y en el momento En que el Estado Tenga los recursos disponibles Acorde que la ley Contempla que esto Será gradual y progresivo Tendrá Esa indemnización Es bueno recordar Que en el momento En que se aprobó La ley de víctimas La ley 1448 Estamos hablando De 4 millones De víctimas No estaba contemplado La indemnización De las víctimas De desplazamiento Presupuestalmente Hoy estamos hablando De 8 millones 5 años después Y no hay más Dineros nuevos En términos De lo que estamos En términos De lo que Se contempla En garantías Para la ley de víctimas La ley acató Una orden judicial En ese sentido Pero eso no significa Que el Estado No vaya a cumplir Habrá que Fortalecer ese tema Entonces por ahí Un poco de paciencia Frente al tema De víctimas de desplazamiento Frente al tema La indemnización En este caso Que menciona Gerardo Jorge Mario ¿Qué recomendaciones Hay por parte De la Fundación Forjando Futuros Para el Estado Teniendo en cuenta Que se pueden Captar Si esa es la palabra Correcta Otros recursos Para poder atender A las víctimas En este caso También de desplazamiento Bueno En los últimos informes Que se presentaron Después de los 5 años De vigencia De la ley Es insuficiente Completamente El presupuesto Nacional Lo dedicado El presupuesto nacional Para el tema De la reparación De las víctimas Y la recomendación Es territorializar También que haya apoyos Desde el punto de vista Municipal y departamental De los entes territoriales Para contribuir Con ese costo económico Que tiene el pago De la reparación Así necesariamente No pase directamente A la reparación Sino que Para el funcionamiento Que sean los entes locales Departamento Municipio Los que asuman parte De esa responsabilidad Así sea De la infraestructura Del funcionamiento De la atención A víctimas Y que la reparación Económica Quedara a cargo De la nación De manera directa Es también Un compromiso Gerardo y Jorge Mario Por parte De las administraciones Tanto departamentales Como locales Como bien lo decía Gerardo Para que tengan Dispuestos ciertos recursos Del municipio Y de la gobernación Tenemos una nueva llamada De María Josefa Bienvenida Buen día Buenos días Cuéntenos Para preguntarle Para el doctor Que yo A mí me desplazaron En el 91 De Caicedo ¿Caicedo Antioquia O aquí en Medellín? Caicedo aquí en Medellín Porque había Mucha, mucha guerra Sí Luego ya de ahí Me vine para Manrique Luego de aquí De Manrique Años después Me fui para Me volví para allá Porque ya había Calmado un poquito O sea que ya habían Matado unas personas De la sierra Y Pero entonces De todas maneras Seguía pues Como muy caliente Ya yo tuve Mis hijos Y ahora Nuevamente En el 2000 Me desplazaron Mis hijos Porque querían Invincularlos A esas guerras Y como ellos No quisieron Ponerse a matar Entonces Los echaron María Josefa Y la pregunta Puntual es ¿Cuál? Puntual es Si yo puedo Acceder A ese programa Por lo del desplazamiento Que mis hijos Me los echaron Yo tengo allá Una casita Entonces pues Imaginen Yo con mi vivienda Allá Y tengo que pagar Aquí arriendo Claro que sí María Josefa Muchas gracias Por comunicarse Con nosotros Y casos Como el de ella Son muy comunes Aquí en la ciudad De Medellín Gerardo ¿Qué pasó Con la casa De la señora Doña Josefa? Si está habitada No, está allá La casita está allá Y hay alguien Que me la Que me la Pues me la Rienda Y me pasa El arriendo No, es que La pregunta Era por si La casa La había perdido O está en manos De otra persona Pero está bajo Su control Entonces Sobre su posesión Lo que pasa Es que la tiene alquilada Sí Sí Lo tiene alquilada ¿Qué le podemos responder Entonces a ella Si puede acceder o no La señora Josefa Nos hizo acá Una radiografía De lo que ha sido El conflicto Urbano en la ciudad Decir que Las víctimas Por desplazamiento Hay víctimas Por desplazamiento Intraurbano ¿Sí? Y que no es algo nuevo Mire que ella Habla desde 1991 Sí En este caso Especialmente El de ella Nosotros verificamos En el sistema Y no está En el registro Único de víctimas Seguramente No tenía la información De que podía Declarar ese hecho De desplazamiento Forzado Lamentablemente En este momento Ha digamos Pasado el tiempo En el cual Ella podía declarar Que era hasta El año pasado Recuerde que Después del 2011 Son cuatro años Que podía hacerlo Sin embargo Pues yo le animo Que se acerque Que de todas maneras A la personería Haga su declaración En nuestro programa Yo creo Para hablar De este tema De la atención Humanitaria Porque son muchas Las preguntas Muchas las inquietudes Que tienen Todas las víctimas Que nos ven A esta hora Aquí en Teleantioquia Por el momento Ya se nos acaba El tiempo Así que muchísimas Gracias a usted Jorge Mario Al Sate Director de la unidad Territorial para las víctimas E igualmente A Gerardo Vega Director de la fundación Forjando Futuros Pero sobre todo Muchísimas gracias A ustedes Los televidentes Que nos ven aquí En voz de las víctimas Por Teleantioquia Todos los lunes A las 9 y 30 Los esperamos A las víctimas